En esta humilde y sencilla ceremonia vamos a reinaugurar el Teatro del Refugio gracias a ustedes, a la resistencia de ustedes y a que nunca en ningún momento bajaron los brazos. ¡Vamos a votar! ¡Vamos por el refugio! ¡Vamos a votar! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Qué bueno! Chicos, escuchen. Tenemos que conseguir una entrada de dinero fija porque así no da. Bueno, a ver de qué nos disfrazamos. No, quedate tranquila de empanada, no. No, en serio. ¿Y si organizamos una fe de artesanal? Ay, Belus Ori, pero eso no da nada de dinero. No sé, yo estaba pensando en una especie de boliche. ¿Y podemos invitar bandas y cobramos las entradas? No, lo mejor sería que el Teatro vuelva a hacer el Teatro. Que haya obras under, que el máster vuelva a dar clases. Pero yo no doy clases y además estoy muerto. ¿Y un bar? ¡Un bar! ¡Un bar! ¡Chicos! Chicos, esto no es un shopping del alcohol. Se los pido por favor. Un bar, no. Pongale color, máster. ¿Podemos importar algunas bebidas? ¡Rosundamente no!